Ya repican de nuevo las campanas Y en la ermita el capellamen dice El sepelio de mi compañero Que por la patria mejor quiso morirse Esa bandera que por ella curamos Hoy lo cubre con su tricolor Nuestros mayores templos de disciplina A media hasta la izara en su honor Y acompañado por todos en silencio Le seguiremos con profundo dolor Para dejar plasmado en su tumba Un homenaje con gloria a su valor Esa corneta nos estremece el alma Al escuchar el timbre de un adiós Y nos invita un minuto de silencio Para rezar por su alma una oración Adiós, adiós compañero y amigo Que descanses en la paz del Señor Y que la luz eterna te alumbre El sendero de la resurrección Al panteón se acerca una ancianita Acongojada de cabellera bruma Y mereciendo con su llanto las flores Que adornarán aquella triste tumba Acongojada de cabellera bruma Y que la luz eterna Y que la luz eterna